El inicio de una nueva etapa en la historia de Nicaragua no puede ser borrada a través de un decreto presidencial, tal y como lo pretende hacer el gobierno al imponer el Día del Deportista, el 19 de abril, señala el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión. Abril deja siembra en la humanidad del pueblo nicaragüense y más allá, ese es un antes y un después y es inolvidable. Por supuesto el decreto, imposible que por decreto se borre la memoria, no hay manera de borrar por un decreto la memoria de todo un pueblo que exactamente se reveló en abril, que dijo basta ya y que marcó su ruta con relación a la dictadura que desgobierna a punta de sangre y fuego. Entonces la pretensión es como pretender que Nicaragua va a olvidar fácilmente lo que sucedió a partir de abril, esa es una pretensión, pero una pretensión de la dictadura. Explica que la mejor manera de honrar el nombre de Alexis Arguello es aclarar las verdaderas causas de su muerte mismas que han sido cuestionadas por una de sus hijas. Alexis fue un símbolo para la gran mayoría del pueblo nicaragüense por los tres campeonatos que logró como boxeador en tiempos difíciles. Él conquistó esas coronas y se constituyó un símbolo del pueblo, como es un símbolo arraigado en el país, en el pueblo nicaragüense, en los populares. Entonces, toma la figura de Alexis, que por lo demás, cuando te digo manipulación, campeón de manipulación y de la infamia, para coger esa fecha es porque ni siquiera han esclarecido plenamente la muerte de Alexis Arguello. Y eso lo reclama inmediatamente su hija Dora. Adicionalmente, las autoridades deberían investigar los crímenes de lesa humanidad señalados por organismos internacionales. Por ejemplo, las Madres de Abril, entre otras, significativamente asociadas en AMA, por ejemplo, dicen AMA y no olvida, ¿no? No, ni perdón, ni olvido. Es decir, para las Madres de todos los asesinados, de los ejecutados, imposible olvidar, olvidar. Y se habla incluso de eso, de ni perdón ni olvido, porque además los perpetradores, los asesinos, ni siquiera quieren reconocer que mataron. Marcos Medina, Noticias 12.